Toda existe nación y si el despotismo levanta la voz Seguiré el ejemplo que Caracas dio Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz Seguiré el ejemplo que Caracas dio Seguiré el ejemplo que Caracas dio Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó